La foto que subió Geraldine Bazán tras el compromiso de Gabriel Soto e Irina Baeva y lo que opinan sus hijas de dicho compromiso, esto es, al paso a los famosos, acompáñanos. Luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva gritaran a los cuatro vientos su amor, las hijas del actor y su expareja Geraldine Bazán no tardaron en reaccionar. El actor reconoció en el programa hoy que sus hijas Elisa Marí y Alexa Miranda son las más felices con esta noticia ya que privilegian los sentimientos de su papá. Soto reconoció que decidieron hacer público el compromiso esta semana porque, aunque ocurrió el 25 de octubre del año pasado, primero debieron hablarlo con la familia de ambos para evitar que la noticia les llegara por la prensa. Mi hija, bueno, las dos, me dijeron, te vemos feliz y qué bueno, y siempre lo he dicho, mientras yo sea feliz, mis hijas van a estar felices, y si su mamá es feliz, ellas van a estar felices. Y eso es lo más importante, estamos muy contentos, dijo en entrevista en el programa matutino. Mis hijas son mi todo y me echan muchas porras, concluyó el protagonista de la telenovela ¿Te acuerdas de mí?, producción que estrenó esta semana. Gabriel Soto ya había mencionado sus motivos para comunicar hasta ahora la noticia de su compromiso sentimental con la actriz Irina Baeva, y entre estos resaltó la presencia de las hijas que procreó con Geraldine Bazán. Yo le di el anillo en octubre, pero lo hicimos público ahora porque teníamos que hablar con toda la familia, evidentemente y antes que nada con mis hijas, con mi papá, con su esposa, con mis tíos, y evidentemente también con sus papás. Ellos son bien tradicionales, llevan más de 25 años de casado, entonces son una familia muy tradicional y muy linda, y por ende había que hablar con ellos, reveló el actor de 45 años. Geraldine Bazán no se ha pronunciado al respecto, pero sí publicó una imagen de una sesión fotográfica que se hizo en Miami, Florida, donde apareció muy sensual en bikini. Gabriel Soto e Irina Baeva compartieron su felicidad el pasado miércoles cuando publicaron una imagen referente al siguiente paso que tomarán en su relación. Ambos aparecieron abrazados mientras ella lució su anillo de compromiso. Los dos replicaron el mensaje diciendo, dijo que sí, dije que sí. Lo que pronto acaparó la atención de sus seres queridos y sus seguidores. Estoy feliz, enamorado, con una relación cada vez más sólida y sentí que el corazón era el siguiente paso a dar. No la quiero dejar ir y por eso le dije, venga acá, declaró el actor para el programa hoy. La pareja no ha revelado cuándo piensa llegar al altar, pero con este nuevo acontecimiento demostraron que han podido superar todas las adversidades que le ha presentado la vida desde que fueron relacionados por primera vez en 2017, especialmente ante las acusaciones de infidelidad, los conflictos con Geraldine Bazin y la defusión de un video íntimo de Gabriel Soto. Fuente Infobae Recuerda darle me gusta y comentar en este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones.